Hola hola les habla la biblia del furgol Del furgol en este video vamos a hablar de Corea del Sur, la defensa que la toca Y de lo lindo que se ve esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición Sin teleprompter, grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea Con la siguiente sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ya entonces vamos con Corea del Norte Ya vamos a tener un poco de ayuda Acá con los nombres de los jugadores Y vamos a comenzar por el arquero Seum No se como se pronunciara realmente Ya pero entonces este es un arquero Que tiene una particularidad Que el da rebotes muy lejos Ok, cuando el la tapa Generalmente Da unos rebotes muy largos Ya tiene muy buenos reflejos Y Tapa mucho con las piernas También Generalmente cuando lo atacan Ya incluso cuando El atacante va con Con una marca A él le gusta mucho Ir al mano a mano igual Ok Lo cual Puede ser bueno Pero también puede ser aprovechado Puede ser visto como un punto débil De este arquero De que le gusta salir No digamos que siempre Pero le gusta salir al mano a mano Y si el atacante Logra pasar con buen destino El balón Generalmente su arco queda desprotegido Ok Entonces Entonces Ese es su punto débil Ahora por acá Tenemos a Min Y tenemos A varios defensas Donde todos tienen en común Que son buenos para el toque Son buenos para el pase hacia adelante Algunos de ellos muy buenos Otros menos Ya pero en general Todos los defensas de este equipo Tienen eso en común Que tienen Pase hacia adelante Y ellos pueden salir jugando Ok Obviamente guardando las diferencias De que esta es la confederación asiática Y obviamente Hay menos talento que en Europa Y que en Sudamérica Pero ellos tienen muy buena salida con el pie Ok Estos Defensas Entonces acá tenemos a un central Min El tiene pase largo Ok Muy preciso Cubre muy bien el espacio Y el actúa Como Lo que se usaba antiguamente O no se si todavía se usa Pero Me parece que se usa menos Que es como un último hombre Ya el siempre está detrás De la línea O anticipándose Y es el último defensa que va a quedar allí ¿Por qué también sucede esto? Por Esa va a ser su función Por lo que mencioné del arquero Que le gusta salir al mano a mano Incluso si el jugador rival tiene marca Entonces este jugador siempre va a ir a cubrir El espacio que queda desprotegido por el arquero Y Tiene muy buenos reflejos Obviamente Trata de hacer lo mejor que pueda Ya pero el sabe Que Tiene que cubrir El espacio que va a dejar vacío Su arquero Ok Es un jugador alto No tiene muy buen juego aéreo Pero si tiene algo de cabezazo Ya su punto fuerte en realidad Es el pase largo Su punto fuerte Es el pase largo Y es un jugador que está recién Incorporado Al equipo Ok Pero él me parece que Él es el que va a ser el titular en el mundial Ok Por su calidad Con respecto a los otros jugadores Es un jugador que recién Fue ingresado A la selección adulta Digámoslo así Luego tenemos por acá A Young Ok Tiene mucha anticipación Y también Tiene pase hacia adelante Por acá Tenemos a Chul Que en realidad juega allí Pero Nosotros lo vamos a colocar acá Y luego vamos a explicar por qué Llega con lo justo Cuando vas a defender Llega con lo justo Precisamente por A su posición Pero también en su club Donde juega allí Ya de su estilo Le gusta Siempre Llegar con lo justo A marcar Y en el ataque Tiene muy buena ubicación Y Muy buena proyección También tiene muy buen cabezazo Tiene buen juego aéreo Y su deficiencia sería Que en el juego de salida Y de medio campo Sus pases son buenos O normales Digámoslo así Pero sus centros Acá al final O sus pases Acá al final Generalmente son imprecisos Eso significa que podemos decir Probablemente Que es un jugador Que siente la presión Ya cuando llega acá Generalmente Sus centros son muy malos O sus pases Para tratar De habilitar a alguien A conseguir el gol A un compañero Son muy imprecisos Entonces pudiéramos decir Que es un jugador Que Siente la presión Por acá tenemos a Jin Pero También lo vamos a colocar acá Porque así es como juega Este técnico Es muy rápido Tiene reacción rápida Y muy buena visión Del juego Ok Lo más importante Defensivamente Tiene Una reacción rápida Por acá tenemos a Hyun Ok Hyun en realidad Es un central Ya que puede jugar De 5 O de mediocampista Defensivo Entonces acá Ellos lo utilizan Allí Pero él en realidad Es un central Precisamente Como mencioné Porque Tiene pase hacia adelante Ya y por otra razón Que también voy a mencionar Tiene un cabezazo Muy preciso Se saca jugadores Por eso Él Lo colocan allí Y no Algunos de los otros dos Porque tienen la habilidad De sacarse jugadores Y es algo rápido Aunque No tan rápido Como Los que hacen El papel de lateral Digamos Ok Acá tenemos a Ha Tiene a Mague Ok Sabe hacer muy bien El cambio De defensa A ataque Ok Tipo Alexis Sánchez Un poco Que Hace esa media vuelta Ya Pero obviamente Guardando las diferencias Ok Es un jugador Que sabe hacer el cambio De defensa A ataque Por lo que Muchas veces Lo buscan a él Cuando el partido Está un poco Trabado Es un jugador rápido Y yo lo llamo El malabarista Ok Porque él siempre Se hace del balón O incluso Tratar de sacarse jugadores O pasar el ataque De una manera Un poco Tropezada Pero Es bueno en eso Ok No es muy bueno Estéticamente Para la vista Cuando uno lo ve Uno piensa que está sufriendo Pero en realidad Es ese estilo de juego Ok Es un jugador Que No es malo Digamos Cuando uno lo ve Haciendo eso Puede parecer extraño Pero No lo es Antes de continuar Ya Entonces Estos dos Son laterales Un central Dos centrales Y Acá si tenemos A un mediocampista Probablemente como tal Ok Aunque Tiene marca Entonces ¿Qué es lo que hace este equipo? Este equipo Generalmente Juega Se para así Digamos Por eso lo coloqué así Y no coloqué los laterales Acá atrás Porque ellos siempre Tratan de dejar A estos dos En una línea Más atrás Y estos cuatro Van a empezar A marcar Desde el medio campo O sea O sea Lo más difícil Cuando atacas A Corea del Sur Lo más difícil Es En realidad Llegar acá Ok Generalmente La mayoría De los equipos Es fácil llegar acá Y después Y después es difícil Pasar la defensa La última línea Acá no Acá lo difícil Es pasar a estos cuatro Que es la verdadera defensa De este equipo Y Luego Te encuentras solo Con dos jugadores Ok Cuando digo fácil Obviamente Se entiende Que Estamos acá Hablando de Guardando las diferencias Que son jugadores profesionales Por acá Tenemos a A Heun Heun Que es un jugador Que le gusta ir directo Al arco Es el mejor jugador De este equipo Ok Va con las dos piernas Va con las dos piernas Tiene gol Ok Le gusta ir Directo al arco A lo que vinimos No le gusta Andarse paseando Y Esta es su posición Ok Él juega en su posición No como Algunos de los otros Que lo cambian de posición Porque en realidad Estos dos Debiesen jugar acá Y este es un central Ok Él Esa es su Posición original Es muy rápido También Y por acá Tenemos a Jae Que es un Mediocampista en ataque O un creador Podríamos decir que Tiene algo de creador Está cambiado de lado Porque su posición Original Es acá Ok Podríamos decir que es un Carrilero Pero Yo diría que es más Un creador Pero él generalmente juega acá Esta es su posición original Donde es Él es bueno Pero Como ahí juega A Geun A él no lo pueden colocar allí Porque Geun es mejor Entonces a él lo mueven para allá Ok Está cambiado de lado Tiene Es un jugador talentoso Ya Es un jugador talentoso Vamos a colocar acá Que estos Tienen buena Salida con el pie Se proyectan Tienen buena salida con el pie Es un creador Ya Es un jugador que es talentoso Pero Muchas veces O la mayoría La gran mayoría De las veces Le resulta difícil Pasarse jugadores Y utiliza su talento Para ir hacia atrás Ok Eso no quiere decir Que sea malo Ya Yo lo considero Un jugador Bueno Para el Promedio asiático Ok Pero Si tiene Ese sello Digamos que Aunque el Si se pasa Jugadores Hacia adelante Ok Digamos que Es 50 y 50 También le gusta Utilizar su talento Para irse para atrás Ya Donde quizás Muchas veces Los rivales No esperan que haga eso Y el es un buen Desahogo Para salir hacia atrás Y hacer un pase Hacia atrás Y sorprender Y luego Su compañero Puede hacer Un pase Con más ventaja Además Le viene bien Al equipo Que el Tenga talento Y lo utilice Para ir hacia atrás Porque todos Los jugadores De este equipo Están capacitados Para hacer un buen pase Entonces en el fondo No está mal Que el utilice Ese talento Para ir hacia atrás Porque El próximo pase Puede generar Un segundo pase En ventaja Ya Es un jugador Muy inteligente Eso también Es lo bueno De que Entre lo malo De que es Que usa su talento Para ir hacia atrás Es que es un jugador Muy inteligente Ok Por acá Juega Chan Y parece que me faltó Una ficha Por acá Tiene hacia él ¿Qué quiere decir? Que no tiene lectura Del partido En general Que él no sabe Cuando Digamos Bajar Ayudar al equipo A defender Ok Lo exageré De quizás Para acá O cuando Ubicarse en otro sector Diferente al de él Para colaborar Con el equipo Él no tiene Esa lectura Pero Si tiene Muy buena lectura De las jugadas En ataque Que se acercan Hacia él Él sabe Más o menos Anticipar Un posible pase O un posible Desmarque De sus defensas Ok Y por acá Tenemos a Juega Que en realidad Es un 9 Ok Este Digamos que es el jugador Yo diría que Menos calza en el equipo Porque es una especie No No es que su estilo De juego sea parecido No Sino que es una especie De Eduardo Vargas Digamos Que cuando lo sacas De su posición Rinde mucho menos Entonces Este jugador Juega Le pasa lo mismo A él lo colocan allí Pero Su calidad Baja mucho menos Que cuando juega De centro delantero Ok Corre mucho Ok Quizás por eso Es el titular Porque corre mucho Especialmente Para ir a ayudar En defensa Ok Y también Es muy bueno Haciéndose el espacio Pero Cuando está dentro del área Cuando está allí Pero en este equipo Aparte de que lo retrasan Lo sacan Completamente De su posición De centro delantero Aunque Él siempre la va a buscar Y este equipo Tiene algo Que ellos siempre Tratan De atacar En línea Ok Este es un equipo Que a pesar de que No juega Al contragolpe Ellos no juegan Al contragolpe Ellos tratan De tocarla Ellos No se andan Paseando mucho De lado a lado Sino que ellos Siempre van a tratar De seguir una línea Entonces él Puede ser El delantero El 9 allí O si la jugada Viene por acá El 9 acá Ok Entonces más o menos Así Juega Corea del Sur Ahora ¿Cómo Se le gana Este equipo? Ya Hay varias O hay dos Bueno hay una sola forma De ganarle Pero en realidad Se puede decir Que hay Dos o tres Pero la idea Principal Es Siempre Mantener la pelota En el centro Ya donde Estos jugadores Ellos no van a estar En línea Con la defensa Ellos van a estar Más o menos En línea A donde está El balón Ok A donde viene la jugada Ellos van a estar En línea A esa altura Entonces generalmente Lo ideal sería Tratar de organizar Un ataque Que no necesariamente Tenga que ser por el centro Puede ser por acá O por acá Pero me parece Que por el centro Hay más posibilidades Y luego Tratar de enviar El balón A uno de estos Dos vacíos Ok Y Tener Acá Adelante Siempre Una Tres delanteros Digamos Ok Si Un equipo No juega Con Tres delanteros Sino que juega Con un delantero O con dos delanteros Una buena forma De adaptarse Al rival En este caso A Corea del Sur Sería jugar El partido Contra ellos Con tres delanteros Incluso si tu equipo Generalmente no juega así Porque Ellos siempre Los vas a dejar Si los mantienes A tus tres delanteros En esa misma línea Ellos siempre Los vas a dejar Con inferioridad Numérica Ok O la gran mayoría De las veces Porque para ellos Lo más importante Es hacer la defensa Antes De llegar Al último cuarto De cancha Ok Luego Hacer Un pase Al uno De esos dos vacíos Que son estos dos vacíos Ok Puede ser Obviamente Muy cerca De uno de los centrales Para estar Para estar mucho más cerca Del arco Aunque También Se puede utilizar Para abrir la cancha Completamente Y Ganar un poco de espacio Y luego Tratar de meter Un centro O Simplemente De Pegarle al arco Con un Angulo más complicado Pero donde Tienes La libertad Para La pegada Digamos Ok Además Recordemos que Este arquero Siempre va a tratar De salir Y hay que tenerlo En cuenta Ok Lo cual Quizás Se hace un poco Más complicado Pero Como hemos mencionado Que generalmente Que realmente No Que lo ideal Sería jugarle Con tres Siempre vas a estar En superioridad Numérica En En la teoría Digamos Ok Obviamente Estos dos jugadores Siempre van a tratar De llegar Ok Además Este es un central Y se puede convertir En un tercer central En Algunos pasajes Del partido Ok Eso entonces Una forma Es Esta Puede ser cerca O puede ser lejos Para continuar la jugada Otra forma Puede ser Cuando ellos salgan Ya Generalmente Estos dos jugadores Son los que salen Ok Y el resto del equipo Se adelanta Completamente Y estos dos centrales Como ellos tienen Jugada con el pie Ellos generalmente Van a tratar De salir Entonces Otra forma Es Presionando A esos dos Centrales Que ellos Incluso Llegan muy arriba Ok Los dos Sin nadie atrás Entonces Siempre Tener eso en cuenta Los puedes Tener eso en cuenta Los puedes ir a presionar Y puedes tratar De Tener algún error En su posesión En su dominio De balón O en el pase Ok Y La otra forma Que también Tiene que ver Con ir al vacío Es Tratar de llegar Al vacío Ok Que serían Estas áreas Que son vacíos Y tratar De generar Un córner O muchas veces Estos dos jugadores Tratan de llegar Muy rápido Y se produce una falta Generar un tiro libre O Incluso un penal Pero Y Tampoco Tiene que ser acá Digamos Porque muchas veces El espacio Puedes llegar acá El espacio Lo puedes agarrar acá Y puedes tener también Un tiro libre Que ocurra por acá Porque estos dos Siempre van a tratar De llegar Ok Pero ellos siempre están Mucho más adelante Que la línea De los dos centrales Entonces Esto ha sido Por todo Por este video Si les gustó Le puedes dar a like Lo puedes compartir Si no se han suscrito Lo pueden hacer ahora Si no se pierden En el próximo video Y se despede ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol El Fúrgol O El Fúrgol Tiene que ir